Todas las noches se enfada conmigo. Todas. ¿Pero qué le haces? Yo nada, algún comentario así. Aparece de romper la tabla de arriba y pensar que... A ver, claro. Se rompió la tabla de mi cama. Se rompió la tabla de mi cama y yo le vaciaba. ¿Cómo, cómo, cómo? La tabla de mi cama se rompió porque se subieron muchas personas. Se subió mucha gente mientras yo dormía. Y me llevé un susto de muerte pensando que iba a morir aplastado. Las lamas donde está encima el colchón. Sí, que hay una rota. Bueno, ya está arremada.